En Grandes Relatos presenta Miguel Estrogoff El Correo del Zar La Gran Madre Rusia os necesita La historia del hombre que derrotó a los Tartarus El verdadero héroe de la Rusia Zarista El futuro de nuestra nación depende de la vida de ese niño Le encontraré y traeré aquí su cadáver Debo ir a completar mi misión Capturar al traidor O'Karev Todo depende de ti, no de tu destino En Grandes Relatos Miguel Estrogoff El Correo del Zar Solo Dios sabe lo que nos reserva este miedo Mis ojos serán los tuyos En Grandes Relatos ¡Tú sátame y lucha como un hombre! Miguel Estrogoff